Buenas a todos, hoy os voy a explicar como reparar un disco duro dañado usando para ello la aplicación Victoria. En concreto se trata de una aplicación gratuita y resulta muy útil si tenemos algún disco duro y antiguo que nos esté dando problemas, por ejemplo si el acceder a él se congela a veces, o en general si lo notamos muy lento en sus tiempos de lectura. Yo en mi caso he conectado al PC un disco duro muy antiguo que tenía guardado en un cajón, y es este de aquí que marca 149GB, os aseguro que es un disco que está bastante dañado debido a su antigüedad, pero vamos a ver si con el programa Victoria podemos darle un poco más de vida, y hacer que vuelva a funcionar casi como en sus buenos tiempos. También quiero aclarar que lo he conectado directamente a la placa como un disco duro más, pero si tenéis un adaptador USB para discos duros, o un disco duro externo, igualmente podéis utilizarlo, ya que el programa reconocerá el disco. Una vez explicado esto, vamos a ver como funciona el programa, y para ello lógicamente lo primero descomprimir este archivo, cuyo link estará en la descripción del vídeo. Entramos en la carpeta que se ha creado, y tenéis que buscar este archivo, que tiene dibujada una cruz verde, aunque muy importante, a la hora de abrirlo tenéis que hacer clic con el botón derecho del ratón, y ejecutar como administrador, para que el programa funcione correctamente. Al hacerlo se os abrirá esta ventana, y en esta misma pestaña que dice estándar, si os fijáis a la derecha se hará un recuadro con los discos duros, en mi caso tengo tres conectados, ya que aunque antes hayáis visto que me salían más discos, es porque uno lo tengo particionado, pero lógicamente el programa lo detectará como un único disco, ya que realmente es así. Ahora lo primero que os recomiendo hacer, es comprobar el estado del disco, y para eso seleccionamos el disco que queremos comprobar, en mi caso voy a empezar por el Toshiba de 1TB, que es un disco relativamente nuevo, y seguidamente vamos a la pestaña que dice Smart, y hacéis clic en el botón que pone Head Smart. Como veis me sale información relacionada con el disco duro, y en lo que tenéis que fijaros, es que todo esté prácticamente en verde, ya que eso es sinónimo de buen estado. Para que podáis comparar, ahora voy a repetir la operación con el disco duro que quiero reparar, para comprobar su estado. Lo selecciono en la pestaña estándar, voy a Smart y hago clic en Head Smart. Como vemos ahora el panorama es muy distinto, y se ve claramente que este disco duro está en muchísimo peor estado, por lo que vamos a proceder a intentar repararlo. Para ello, con el disco duro que queremos reparar seleccionado, nos vamos a la pestaña que dice Test, y tenéis que dejar todo casi tal cual está, es decir, dejar marcada la casilla que dice Lectura, y un poco más abajo donde dice Ignorar, lo cambiamos a Remap. Al marcar la opción Remap, lo que le estamos pidiendo al programa, es que los bloques defectuosos pasen a ser no funcionales, y sean reemplazados en otro sector del disco. Por cierto, muy importante, os comento que no debéis marcar la opción que dice Write, Escritura, ya que en ese caso lo que haríais es reparar el disco, pero borrando todo lo que contiene, es decir que perderíais toda la información que tuviera guardada. Además si os fijáis, también aparecen unos bloques de colores, y por defecto están marcados el naranja, el rojo y el azul, eso lo que nos indica es que bloques del disco duro están más dañados, es decir, cuales tienen un tiempo de lectura más lento, o en el caso de los azules que ese sector está directamente dañado. Si queréis, también podéis marcar el bloque verde, o incluso el gris, pero en ese caso podríamos estar remapeando demasiados bloques que de momento aún no suponen un problema tan importante. También, si solo queréis hacer el test para ver únicamente que sectores están dañados, pero sin que el programa lo repare ni haga nada en el disco, podéis dejar marcada la opción Ignorar, aunque si estáis seguros de que el disco necesita una reparación, como en mi caso, marcar la opción Remap, como yo he hecho, para que de esa forma los sectores dañados se vayan reparando al mismo tiempo que el programa los va encontrando. Ya una vez con todo configurado de esta forma que veis en pantalla, solo tenemos que hacer clic en el botón que dice Start, y el escaneo se iniciará. Ahora el programa empezará a leer y a corregir los bloques uno a uno, indicándonos cuántos bloques detecta según el tiempo de lectura, por lo que como veis, aunque la mayoría de los bloques del disco están en un estado correcto, también irá encontrando algunos que están dañados, y eso los irá remapeando para que dejen de ser un problema. A partir de aquí lo más importante es tener paciencia, ya que este proceso es bastante lento, y según el tamaño de vuestro disco duro y su estado, llevará más o menos horas, así que lo mejor es que cuando vayáis a hacer la reparación, lo hagáis cuando no necesitéis usar el PC, por ejemplo dejándolo toda la noche escaneando, ya que como digo, el proceso suele llevar unas cuantas horas. Aclarar también, que si en algún momento os da la impresión de que el programa se congela por unos segundos, no os preocupéis, ya que eso suele ser muy normal cuando encuentro un bloque que está completamente dañado y da error de lectura, simplemente tener paciencia, y dejar que el programa termine su trabajo. Voy a aprovechar este momento en el que se está reparando el disco, para comentar que aunque yo nunca he tenido problemas con este programa, deberíais hacer una copia de seguridad de los archivos que os sean importantes antes de comenzar la reparación, es decir, si están en el disco duro que vais a reparar. Además un disco duro que ya ha mostrado síntomas de estar algo dañado, yo no lo usaría para guardar información que me resultase valiosa, o que no tuviera respaldada por una copia de seguridad, pero siempre lo podéis usar de apoyo para almacenar cosas que no os sean tan relevantes. En mi caso por ejemplo voy a guardar en este disco duro los proyectos de vídeo antiguo que en realidad ya no necesito para nada, pero que tampoco quiero borrar definitivamente, y así libero espacio en mis discos duros principales, usando de apoyo este disco duro en peor estado. También si tenéis un portátil con un disco duro antiguo que os esté dando problemas, o incluso un disco duro externo, con este programa igualmente podéis tratar de reparar el disco, como os decía al comienzo, ya que reconocerá cualquier unidad de almacenamiento. Otra cosa que aprovecho para comentaros, es que si tenéis que apagar el PC antes de que el proceso acabe, podéis continuarlo más tarde en el mismo punto que se había quedado, para eso solo tenéis que anotar el número de bloque por el que ibais, que es este número de aquí en color rojo, y entonces detenéis el proceso y cerráis el programa, y cuando queráis volver a iniciar la reparación, lo escribís aquí donde dice Start LBA, para de esa forma comenzar desde ese mismo punto en concreto. Por lo que ya con esto tenéis todo lo necesario para reparar vuestro disco duro si es antiguo y os está dando algún problema, simplemente dejad que el programa vaya escaneando los sectores, y al menos en mi caso, gracias a este programa, yo he podido volver a usar más de un disco duro que ya daba por perdido. De hecho, para que veáis que realmente ha mejorado el estado del disco, una vez ha terminado el escaneo, he vuelto a comprobar su estado con el botón Smart Head, como hicimos al comienzo del vídeo, y como vemos ya no me sale ningún indicador en rojo. También algo que a mí me ha funcionado muy bien, es que en los discos duros muy dañados, repito el proceso una segunda vez, ya que a la segunda vuelta, por decirlo así, el programa volverá a encontrar sectores dañados, pero será mucho menos que en la vez anterior. Sé que el proceso de reparación es lento, hay que tener mucha paciencia, pero merece bastante la pena, a la hora de mejorar el funcionamiento de un disco duro antiguo, que ya está empezando a dar fallos. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. Suscríbete al canal. Hábanse suscríbete al canal. ¡Gracias! Gracias.